Música Ven y que sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa Y que sea la María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes, madre mía Ven y que sea tu pureza Música 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 Música